Como tú quieras, Ethel, como tú estás cuadradito, vas cuadradito En la parte de la televisión ¿Con cáscara? Sí Uy, me va a dar un... ¿Qué rayos es eso? Ya, prueba Mira pues Es que no tiene sal, no tiene pimienta No mames, qué asco Impactados, así fue como quedaron todos al ver a Brunel, la horna en la cocina ¿Manzana? ¿Son dos uvas? ¿No puede ser en Navidad o en Año Nuevo? También es ensalada Ah, mira, ve qué buena opción ¿Apio? Ya Ahora que siguen las especias, la parte fácil Tu parte favorita Y es que si pensaste que lo más llamativo era que la modelo no sabía ni su propia receta ¿Qué pasó? No sé No sé qué es ¿Qué? Sal, sal y pimienta Muy bien Pimienta para para Armando, ¿no? Cerramos bien el año, Brunela Limón Ya ¿Sí? O que comete estos bloopers Vinagre No, vinagre, ¿qué hablo? Eso no es vinagre ¿Qué pasa? ¿Eh? No, no Estamos también Estamos también Con vinagre amarillo Es un poco Un poco espeso está el vinagre ¿Qué pasa? Ay, no Menos mal y le van a poner la receta en pantalla ¿O no? Ya No, parmalo Te odio, te odio ¿Qué pasa? Es que yo me iba a guiar de la receta Ay, no Ya dale su papel Ya No, pero la prepara Ay, no La receta que tú la has escrito ¿Tú la has mandado? Eso ya es maldad Pero mejor vayamos a lo principal Pues mira cómo reaccionaron sus compañeras Al probar este plato de manos de Baby Brune El primero fue Gino Pesaresi No, no En la televisión En la magia de la televisión ¿Con cáscara? Sí Uy, me va a dar un Su cara lo dijo todo Pero espera porque falta etelcita Y prueba esta, prueba esta salsita de riqueza No, tú ya la probaste Tú quieres que te la pruebe No, prueba, prueba, prueba Nada más Quiero ver si mi lengua está un poco oído Lava bien tu manzana para que no te caiga mal No puede ser posible Que estamos viendo esta mañana De verdad Edna Nunca está mi cuchurrón Y no Aunque la que se llevó la corona Fue Janet Barbosa Ya, prueba Mira pues Es que no tiene sal No tiene pimienta No ¿Qué cosa era eso? Papá Armando, no Ay, ni qué decir de Edson Es yogur con mostaza Está demasiado fuerte Ya, prueba Edson Ha pasado un problema El problema De verdad El principal problema fue poner a prendera Y no te cases No te cases No, no te cases Pásenle un vaso de agur, gente A Janet Pero es que este sabor Tiene una explicación Según Brune Antes de poner la manzana Hay que ponerle un poco de limón Para que no se oxide En mi caso Me olvidé de limón Así que lo vamos a poner encima Por eso está poniendo un poco negra Ahora todo tiene sentido La papa va a saber un poco el limón No ¿Cómo que la papa va a saber un poco el limón? No Pero la manzana La manzana Se le pone el limón Para que no se oxide Pero que pone aparte ¿Ok? No hagan lo que yo hice Definitivamente Nadie lo hará a Brunelita Así que tranquila ¿A qué hora acabó el limón? ¿Ya la probaste? ¿Ya la probaste? Sí Está riquísimo No Solamente que ustedes me maletean ¿No? Malos compañeros ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto?